Si es cuestión de confesar, no se prepara el café, y no entiendo de qué. Creo que en una vez fui infiel, vuelvo mal a estar para que más, y tan mal su solo revuelvo. Y para ser más francada, nadie piensa en ti, como yo, aunque entiendo lo mismo. Si es cuestión de confesar, no me da la mantequilla, y me hermano los domingo. La verdad es que también, lloro en aves al menos, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conocen bien. El cielo está cansado ya de ver, la lluvia caer, y cada vez que me estás haciendo más, caer sin ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, pero que seguir amándote, es inevitable. Si es cuestión de confesar, no me da la mantequilla, no me da la mantequilla, no me da la mantequilla, no me da la mantequilla. Si tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. El cielo está cansado ya de ver, la lluvia caer, y cada vez que tengas uno más, caer sin ayer. El cielo está cansado ya de ver, la lluvia caer, y cada vez que tengas uno más, caer sin ayer. El cielo está cansado ya de ver, la lluvia caer, y cada vez que tengas uno más, caer sin ayer. El cielo está cansado ya de ver, la lluvia caer, y cada vez que tengas uno más, caer sin ayer. El cielo está cansado ya de ver, la lluvia caer, y cada vez que tengas uno más, caer sin ayer. Gracias.